Super Sonic, Super Sonic, Super Sonic me va a destruir Hey hey, ¿cómo están? Aquí en teleyoutube con Mr. Madre aquí, reportando un nuevo gameplay para ustedes Y bueno, pues que les traigo ahora es Sonic Universe RP, pero esta vez vamos a ver todos los vehículos super ultra legendarios que nos tiene este fan game de Roblox Y si, bueno, que al final vamos a ver el vehículo más grande de todo el planeta, si, más grande que el planeta, super ultra gigante Y bueno, pues vamos a verlos, vamos a verlos, eh Hey hey, pero antes que nada quiero mandar un saludo a toda esta gente super ultra mega cool que está apareciendo en pantalla Por dejar su like, comentar y compartir todos mis vídeos Oh oh oh, si, miren, jajaja, tenemos la nave de Robotnik de la película Y miren como deja una estela, una estela roja como en la película, eh, que se ve increíble Wow, se ve fantástica, vamos a toda velocidad, a ver Ah, ah, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like Asombroso, me encanta, es de mis vehículos favoritos, eh, es de mis vehículos favoritos Pero, bueno, vamos a ver los demás, eh, porque están geniales todos los vehículos, todos, todos, todos ¡Madre santa! No me esperaba esto, eh, no me lo esperaba Es increíble, no me lo esperaba, en serio Somos uno de los voces de, de, de Sonic Manía Pero que increíble, eh, a ver ¿Qué está pasando? No puedo atacar Toma ya Explotado ¿Qué me pasa? No puedo, no puedo hacer nada, estoy atorado, estoy atorado Hay un montón Pero montón, montones La gente no sabe trasladarlos ¿Y esto qué es? ¿Es una mini nave de la película? ¿Es el Egg Mobile de Sonic 06? Parece que sí ¡Au! Bueno, pues, ponemos, ponemos en la R para hacer el Free Fly El Free Fly Y luego le damos en la E y le damos en la F R, E, F Y tenemos, nada más y nada menos que Sonic la película en el Egg Mobile Bueno, estoy girando como loco, pero, a ver, ¿se? Ya está, jeje Sonic la película en el Egg Mobile original Bueno, ¿qué les parece, eh? Bastante bonito, eh A mí me encanta, me encanta, pero me encanta mucho ¡Está funcionando! ¡Miren! A ese vehículo lo veremos pronto, eh No, no, no se desespiren Muy bien, aquí tenemos el Egg Catcher No sé si tenga alguna habilidad No lo creo, la verdad Este es el Egg Mobile de Sonic Dash Nadie sabe cómo mover los vehículos, eh Nadie sabe Presionas R para Free Fly R Free Fly Y luego la E Y luego la F El mismísimo Egg Flyer Egg Flyer Que se supone que lanza cosas Lanza estas, estas esferas No sé qué es realmente Pero bueno Se ve bonito, eh Parece un huevo Este sí que parece un huevo No, es mi nave Es mi nave Quítate ¿Por qué te quedas ahí parado? No sabes manejar Ey, es mi nave ¿Qué les parece? Este es el más épico hasta ahora De esos de los De los Egg Móviles De los Egg Móviles de Sonic De Del paquete ¿No? Es el más genial Es el que se ve más épico Más serio Las texturas no están muy buenas que digamos Pero Está bueno Me gusta Me gusta como se ve Si pudiera disparar o algo Si pudiera hacer cualquier cosa Le hemos robado la nave al Eggman de 2006 Hemos viajado en el tiempo Y le se la hemos robado ¿Ya vieron? Wow 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 Mueran 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 Wow 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 Cuidado Tails Cuidado Hay que atacar a Tails Vamos Hay que atacar a Tails ¿A dónde vas Tails? Wow Hay que dispararle Dispárenle Dispárenle Vamos contra Tails Vamos contra Tails Wow Una carrera Contra Tails ¿Hacia dónde te diriges Tails? ¿Hacia dónde? Wow Se fue abajo del agua Lo hemos perdido Lo hemos perdido ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! El tornado Hyper tornado ¡Wow! Es gigantesco ¿Eh? ¿Pero qué rayos? ¿Qué sucede con esta escalera? No la necesitamos realmente Podríamos subirnos por el ala Por aquí ¡Oh! Por aquí Y nos subimos acá Y ya está Así que es enorme esta nave Gigantesca Miren ¡Wow! No me gusta esa escalera que tiene ¿Eh? A ver Espera Hay algo aquí Es un Es un Nada ¡Ja ja! Es un Nada Free flight R Forward ¡Uh! ¡Uh! Muy bien Estamos volando Estamos volando En el tornado normal De Tails Que no se puede mover bien Ahora Es hora ¡Oh! Es hora de ir por el Por el blue Por el blue typhoon ¡Listo! ¡Uh! 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 La nave más grande Del planeta Del planeta Del planeta Y la vamos a manejar ¿Ok? La vamos a manejar Definitivamente Todos Vamos a subirnos Y voy a llevarme A todos los que están En este servidor En estos De los suscriptores Los voy a llevar de paseo En el blue typhoon ¡Au! 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 Ok No hagan Humming attack En las escaleras Por favor Es peligroso Esta es la entrada Se supone A ver Venga La entrada Hacia adentro Del blue typhoon ¿Qué dice? Control room ¿Qué más? ¡Cuartos! ¡Tenemos cuartos! ¡Oh! ¡Oh! Aquí pueden venir todos Pueden venir todos Y vivir para siempre En este lugar No me digas Esta es la Esta es la cabina Esta es la cabina La he encontrado Pero que difícil Pero que difícil ha sido ¡Uh! Volando El vehículo Más grande De todo Nuestro planeta Bien Les diré A los suscriptores Donde nos podemos ver ¿Qué tal? Ya ha llegado alguien Juan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Hemos dominado La nave más poderosa De Eggman Ahora podemos hacer Un montón de fiestas Un montón de fiestas Sí Pool parties Y toda la cosa Podremos divertirlos allí Hay mucho espacio Muchísimo espacio ¡Vamos! Tenemos el control del mundo Tenemos el control De la nave Más grande De todo El planeta Vamos a ir Directo ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde iremos? Hacia Hacia afuera del planeta Vamos hacia allá Vamos afuera del planeta Al infinito Y más allá Copyright de Disney No Vamos a salir De la estratosfera A ver qué hay Más allá Vamos a ver si logra ¡Uy! Se la ha llevado Se la ha secuestrado Ha secuestrado La nave de Robotnik Tenemos ambas naves ¿Qué es eso? Hay algo A la distancia Una nave enemiga quizás Bueno A ver Yo quiero explorar esto Lo siento Pero yo quiero En ese momento Cell sintió El verdadero terror Explorar esto ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se destruyó! ¡Se destruyó! ¡Explotamos! ¡Explotó! ¡Explotó! Ya está Pero qué cool Se ve muy muy bien Me gusta ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Ah! 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 Bueno Vamos al siguiente vehículo ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Gracias por buggearlo! ¡Au! ¡Oh! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Auxilio! Bueno Pues A ver Y estos Estos son los Los de los Los minijuegos Los minijuegos Y los podemos usar Pero bueno Pues ¿Para qué? No hacen nada Solamente están Ahí Ahí está El Tidal Mobile Pero qué mono Qué bonito ¿Eh? Es lo mismo que este Pero sin cohetes ¡Uh! 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 Bueno Que no funciona Le vamos a echarle Un ojo a este ¡Au! 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 ¿Todos hacen algo? No ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Gente del YouTube Espero que les haya gustado Este video ¡Ah! ¡Me están atacando! ¡Ah! ¡Ah! ¡De ser así! Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Si no lo han hecho Para que puedan ayudarlo ¡Súper Sonic! ¡Súper Sonic! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Súper Sonic me va a destruir! ¡Oh! 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 ¡Vamos!